Música Música Queremos expresar nuestro agradecimiento a todas las personas que se han acercado hasta la Fundación Cristina de Vera para asistir a la presentación de la exposición de Manolo Millares. Prestadores a los medios de comunicación, a los amigos de la Fundación y a Coro Millares, que se encuentra sentada entre nosotros y a Natalia Aznares de la Fundación Caja Canarias sin cuyo apoyo estas actividades no podríamos sacarlas adelante. Muchísimas gracias. Es un honor también para la Fundación Cristina de Vera contar en esta presentación con dos personas que han colaborado desde el principio de este proyecto. Ellos son Elvireta Escovio, una persona importantísima en la vida de Manolo Millares, fue su compañera durante su vida y ahora mismo es la persona que mejor conoce la obra y el pensamiento del artista. Muchísimas gracias por la ayuda y colaboración desde el principio, desde los comienzos de este proyecto cuando comenzamos a prepararlo. Ella nos sirvió siempre, pues, nos mostró toda su colaboración y ayuda. Y por otra parte tenemos a Anilo Palenzuela, que es Catedrático de Literatura Española de la Universidad de La Laguna, escritor, estudioso del artista y autor del texto que figura en el catálogo de la exposición. La obra que presentamos hoy en la Fundación Cristina de Vera, en esta exposición que lleva por título simplemente Manolo Millares, reúne el trabajo más importante, parte del trabajo más importante que hemos localizado en Canarias y que corresponde al lenguaje cuando Manolo Millares alcanza la plenitud de su lenguaje. Es una exposición que arranca con una obra de 1957 y llega hasta la última obra que tenemos detrás de nosotros, hasta esta antropofauna datada, fechada, entre 1970 y 72. Es un periodo bastante amplio dentro de su trayectoria profesional y artística, son los últimos 15 años de su trabajo en el que Manolo expresa toda la potencia de su lenguaje. Recogemos la obra más trágica, más dramática y la más luminosa del pintor. Nosotros partimos el proyecto, se puede estructurar en tres grandes apartados dentro de estos últimos 15 años. El primero comienza, arranca con una obra de 1957 que se titula Cuadro 12, procedente de la colección del gobierno de Canarias. Una fecha que hemos elegido por la importancia que tiene ese año en la obra, en la producción artística de Manolo Millares. Es una obra que, como bien he dicho, data del 57, el año en el que Manolo Millares ya ha establecido en Madrid con el Vireta, el Abandona las Islas, en 1955, y ya ha establecido en Madrid, en ese año, 1955, 1957, co-funda, junto a Antonio Saura y otros artistas, el Grupo El Paso. Conocemos la importancia dentro de la renovación de las artes plásticas del grupo y también ese año, en ese año, Manolo Millares comienza a poner números a sus arpilleras, a numerar sus arpilleras. Aquí tenemos una obra magnífica con la que parte, como ya he dicho, el proyecto, esta arpillera, Cuadro 12, 1957. El segundo conjunto de este proyecto lo forma el núcleo, por así decirlo, el núcleo fuerte de la exposición son los homúnculos, son las obras, tanto en tela como la pintura sobre papel que está fechada entre 1959 y 1969, son diez años de su trayectoria artística en la que Manolo Millares comienza a engendrar una serie de hombrecillos a base, los construye con la arpillera y parece que esos hombrecillos salen del cuadro. Son pequeños, como he dicho, embriones humanos que responden a unas circunstancias políticas, sociales muy determinantes de la época en la que desarrolla su obra el artista. Y por último, tenemos las obras, el último grupo, datadas, fechadas entre 1969 y 1972, cuyos ejemplos más evidentes que los tenemos alrededor de nosotros y son las obras que algunos críticos han dicho que constituyen la esperanza de Manolo Millares. En esta época, Manolo Millares da un vuelco, da un giro total a su obra, deja de utilizar los negros tan intensos de la época anterior, los rojos y los blancos y construye la obra casi toda con los fondos blancos. Son obras muy luminosas, se ha dicho que es el triunfo del blanco, pero ese triunfo del blanco se ha interpretado como la esperanza en el futuro, en el hombre de Manolo Millares, pero las personas más cercanas al artista, tanto su esposa como su hija Coro Millares, lo han interpretado como que en esas obras ya Manolo Millares presenta el mayor dramatismo de su vida, a pesar de estar realizadas en blanco. Son las obras que realizó Manolo Millares cuando ya intuía el momento final de su vida, cuando ya en 1972 concluye con su fallecimiento. Por tanto, presentamos, en este proyecto hemos querido presentar la obra más trágica y más dramática del artista localizada en Canarias. Un artista que, bueno, ha pasado a la posteridad, el nombre de Canarias, lo ha llevado por todo el territorio nacional e internacional, es uno de los artistas más internacionales que tiene Canarias, maestro de la extracción y protagonista de la renovación de las artes plásticas durante el franquismo. Yo quizás le ceda la palabra a Elvireta y le doy las gracias. Poco más tengo que decir después de todo lo que tú has dicho. En fin, sobre todo el agradecimiento a todos, empezando por la caja, por el esfuerzo que se hace con esto que hoy día parece un milagro, que exista algo tan fantástico. Anilo Valenzuela con su texto a todos los que han prestado la obra como tú misma has dicho. Y después sobre la obra de Manolo tendría mucho que decir, pero claro, no es el momento. Pero sí quiero decir que la obra en blanco de Manolo, que muchos lo ven como algo de esperanza, a mí me parece que no son menos dramáticos los cuadros blancos que los negros. Porque en este caso el color no importa, pero el dramatismo, la cosa tremenda, calcinada ya, no creo que esté por debajo en el dramatismo de la obra negra. Y en cuanto a que sea el pensamiento de Manolo que tenía el fin próximo, no, porque Manolo desde que nació estaba pensando en su fin próximo. O sea, toda su obra, él era una persona muy afectada por el dramatismo y todo esto, a todos los niveles. O sea, que bueno, pues dio la casualidad de que al final era la última obra en blanco y murió poco después, vamos, pocos años después. Pero estoy encantada sobre todo de ver la obra que está aquí en las islas, que yo, es diferente ver, saber que aquí hay unos cuadros en el Colegio de Arquitectos, en diferentes coleccionistas, pero verlo todo unido así me ha dado una emoción y una alegría tremenda, de ver que hay obras muy importantes de Manolo en las islas, y que aquí con el trabajo de la señora, que ha sufrido verdaderamente porque se toma todo con tanta pasión, se ha llegado a realizar pues esta exposición. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Bueno, muy bien. Me toca entonces. Bueno, yo antes de empezar quisiera hacerle una pregunta a Elvireta, ya que la tenemos a la diestra. Hay un viaje de Manolo y de algunos amigos de los que estabas, claro, al norte de África atraviesan el Sáhara o están por ahí y hay un momento en el que se extravían o se pierden. Quería comprobar aquí con la gente que nos acompaña si ese encuentro con una pérdida medio del desierto, el atardecer, la noche que cae y el encuentro con un esqueleto con imágenes de huesos que se encían. Un camello. Un camello. Realmente tiene que ver con lo que va a ocurrir en la propia obra de Villare. Seguramente, pero ¿sabes qué pasa? Que a veces las cosas más frugales, así un viaje que dura un día y no sé qué, te puede impresionar tanto que implica un reflejo en toda tu obra posterior. Sí que le influyó porque Manolo después tuvo cuadros sobre los como se llamaban los peces avisales y no sé qué que los peces tengan que ver con el desierto, pero vamos, todo esto sí que influye. Todo lo que te impacta te influye aunque sea muy corto tiempo. Hay cosas que te están toda la vida, los tienes alrededor y no te hacen bella ninguno, pero hay otras cosas que sí. Y este viaje fue importante, sí, es verdad. Es decir, que me salto un poco el protocolo pero... quería aprovechar la circunstancia porque me parece que revela en gran medida la personalidad misma de Manolo Millares, alguien que está haciendo su obra desde el comienzo, casi desde la época en la que en Las Palmas se indagaba en ciertas formas de expresión y lo hace siempre de una forma muy intensa y muy marcado por los hallazgos que va... con los que va viendo el mundo. Entonces, me parece, digo, que es una manera también de comprender esta propia exposición. Como Millares se está expresando en un lenguaje absolutamente nuevo, lo está haciendo desde el año 57 en adelante, lo está experimentando de forma muy intensa con los nuevos materiales y con lo que quiere decir, está en medio de un mundo ciertamente duro o trágico que no solo es el de la... digamos, de las décadas que siguen a la guerra española, sino también a la de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, me parece importante el esfuerzo que hace Manolo Millares por hablar en ese lenguaje que no estaba inventado o que al menos siempre hay precedentes, claro, pero que no formaba parte de lo habitual en la expresión artística y hacerlo descubriendo, hallazgos, hallando cosas, hallando nuevas maneras de expresarse. Para mí hay dos épocas claras y complementarias dentro de lo que es la obra de Millares muy coherente. Por un lado, lo que ocurre en los años 50, después de las indagaciones más o menos poéticas de la época de la revista con sus hermanos, el encuentro con las imágenes que pueden encontrarse en cavernas o que pueden, digamos, anteriores a la conquista o posteriores, pero en cualquier caso de un mundo de representación que no tiene que ver con el arte tradicional, ese intento de adentrarse ahí, de mirar y de construir un mundo que tiene que ver con grandes artistas contemporáneos, sin duda, con Paul Klee, con Miró, y que tras de sí me parece que se encuentra, tras ello, se encuentra un cierto rumor de lo primitivo, de lo que acaso fue el hombre antes de que empezara a construir artificios, a fabricarse imágenes, a autorrepresentarse, y a extraviarse en mitad del camino. Me parece que esa coincidencia con las cuevas de Zongo que se retrata en el viaje, digamos, etnográfico de Griol y de Leiris en los años 30, ese encuentro con imágenes que también probablemente marcaron al propio Miró y algunos otros, tiene que ver con una respuesta a ese mundo que aparece en los años digamos 40, 50, y que es el primer intento de construir una cosmología, por así decir, de Manolo Millares. Lo que aquí encontramos es otra cosa, lo que aquí encontramos es justamente el reverso de eso, o por así decir, es el paso que da, el retroceso que da el volver hacia un punto anterior a la representación y hallarse con estos nuevos materiales, elegir las arpilleras, elegir trabajar con las manos, hay una película que no sé si conocen pero que seguramente es muy conocida, que es esa que filma el Vireta y Manolo en el año 70 y donde se habla, donde se muestra todo lo que es el proceso de construcción de una de las piezas, hay varias que se están construyendo, pues bien, es ahí donde advertimos cómo Millares está desde luego trabajando en una esfera poco previsible, contribuyendo a un arte que evidentemente tiene inmediatos precursores aquí y allá, de hecho, en alguno de los textos cuando habla de los homúnculos habla, pues bien, de algún artista de Cobra, de los centroeuropeos, habla de los expresionistas abstractos, se habla de algunos precedentes, pero él mismo sabe que está construyendo, en fin, está edificando algo distinto. Se trata de una construcción que habría de preguntarse, si se trata realmente de algo nuevo, de una construcción o más bien de una desconstrucción. A mí me parece que lo que hace Manolo Millares es dejar a la vista lo que es la tragedia misma de la representación, el romper, digamos, y no de forma muy sofisticada, sino de una forma casi, diría, brutal, lo que es ese mundo de la representación, lo que está haciendo es revelar todo lo que es una época que no solo española, como decía al comienzo, sino toda una época de posguerra que ha venido a barrer con todos los horizontes digamos, estéticos, ideológicos, filosóficos que se habían mantenido hasta la guerra del 14 primero y luego hasta la segunda guerra mundial. La grandeza, lo que me parece a mí extraordinario de Millares y de la aventura que ustedes toman en el año 55 cuando deciden salir de aquí es que no solo se trata de avanzar un poco de manera titubeante, imagino, al comienzo, no solo de avanzar en el territorio español, en el espacio español, no solo salir del Canario que entonces era la asfixia completa, yo creo que a veces sigue siendo en la actualidad, sino además empezar a moverse en una ciudad como Madrid que era en fin, la ciudad del millón de muertos de la que hablaba Damos Alonso, una ciudad absolutamente provinciana dentro de lo que era el contexto internacional, es decir, dentro al menos dentro del arte. El salto que da Millares en ese sentido es prodigioso como lo dan desde luego también otros artistas de su propia generación, es decir, poner a hablar los gestos que hace, las elecciones que hace ante cada acontecimiento concreto, poner a dialogar esas piezas con otras de Fautrier o de Divife o de los artistas norteamericanos, de los artistas latinoamericanos, me parece realmente un ejemplo de cómo un artista ciertamente está en su época, en su punto de convergencias del pasado, de lo que ha de venir y del futuro. Para acabar diría que hay una pieza musical, de música concreta que incorpora Elvireta, Escobio y Manolo Millares a la film, a la película de 1970 y que lleva título de Sinfonía para un hombre solo. Lo que se revela, yo creo que lo que se advierte a menudo en las piezas de Manolo Millares, después de esa fase más o menos poética de los años, de las pictografías y de los años 50, lo que se advierte es realmente la soledad extraordinaria en la que vive el hombre, no solo Millares, sino la que vive el hombre, después de ese desvanecimiento completo de los horizontes culturales de la Segunda Guerra Mundial. Si el mundo cambia, entonces, a partir de ahí surgen nuevos signos y comienza, en cierta manera, una herrancia extraordinaria que lleva por la tecnología o que lleva hacia otros campos, pero Manolo Millares tiene la particularidad de dar un paso atrás, elegir unos materiales muy pobres, muy simples, arpilleras, sacos que decimos por aquí, manipularlos, romperlos, no buscar siquiera trascendencia en los agujeros que va haciendo, sino pura intensidad, y a partir de ahí dejar a la vista lo que es la situación de ese hombre solo que bordea los límites de la muerte y que trata de subsistir en esos mismos bordes. Bueno, concluyo aquí, yo creo que lo dejo aquí. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias tanto a Elvireta como a Nilo por estas magníficas intervenciones en la presentación de la exposición. A mí me gustaría antes de finalizar hacer, bueno, un llamamiento a todos los colegios. Hemos programado una serie de actividades paralelas a la exposición para dar a conocer la obra y el pensamiento de este artista tan importante dentro del panorama español e internacional. Y, aparte, hemos también realizado una serie de actividades dedicadas a las familias que van a desarrollarse durante todos los sábados de los meses de noviembre y diciembre para así los padres o las madres o abuelos y abuelas que quieran venir con sus hijos o nietos puedan realizar no solo una visita guiada sino participar en el taller que hemos diseñado especialmente construyendo una arpillera. Paralelamente también hay los jueves y los sábados visitas comentadas para todas las personas del público general toda aquella persona que quiera participar basta con solicitar su inscripción en un grupo y pueda realizarla. Para finalizar me gustaría concluir dando las gracias nuevamente a todas aquellas personas que prestan obra para poder desarrollar proyectos de este tipo desde que comenzó su andadura la Fundación Cristino de Vera siempre ha contado con la generosidad de muchos de ustedes que están aquí presentes esta mañana sin la colaboración y la generosidad de ustedes pues no se podrían llevar a cabo proyectos de este tipo nosotros nos metemos en la casa de las personas y prácticamente dejamos huecos paredes blancas de sus casas y eso es de agradecer puesto que durante un tiempo determinado la obra no la tienen la tienen aquí en la Fundación para que personas pues para que otras personas puedan disfrutar de las maravillas de las colecciones que hay aquí en Canarias también me gustaría hacer realizar un especial agradecimiento a Luis Hernández que ha maquetado el catálogo y desde que estamos aquí siempre maqueta nuestros catálogos y le da le ofrece mucho mimo y especial cariño y luego también una especial bueno dedicación y gratitud a Daniel Hernández García mi compañero que realiza el montaje de la exposición para finalizar gracias a la Fundación Caja Canarias por apoyar siempre todas las actividades de la Fundación no solo económicamente sino emocionalmente pues muchísimas gracias y queda pues abierta la exposición dedicada a Manolo yo quería decir una palabra que es que me olvido pero no sé por qué tengo que olvidarme porque no debería y es de la presencia de 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 Cristina de Cristina ves como me olvido porque no debo olvidarme lo que lo echamos de menos que no esté aquí hoy porque a él le hubiera gustado mucho estar aquí yo hablé con él antes de venir de Madrid y pues como siempre estaba muy muy preocupado por su salud y todo esto pero vamos que le echamos que es un hueco que tenemos aquí hoy eso seguro y nada muchas gracias muchas gracias aplausos